Libro de los Hechos Libro de los Hechos Libro de los Hechos y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Versículo 11. Y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera a un asesino. Y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó dentro de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él, le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Versículo 19 y texto de hoy. Por tanto, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Arrepentidos y convertidos. He querido llamar, he querido darle el título a este mensaje de esta manera. Y entonces, ¿cómo evangelizaremos? La razón por la que yo he querido hacer esto es porque ciertamente yo creo que la iglesia de hoy en día necesita revisar profundamente y minuciosamente la manera como ha venido evangelizando. Cuando nosotros revisamos la historia de la iglesia, nos damos cuenta que el primer sermón de Pedro resultó en tres mil nuevos creyentes. Este sermón es el segundo en apenas pocos días. Y si tú continúas leyendo tres, cuatro versículos más adelante, te das cuenta que el texto dice que ya para el final de ese segundo sermón con los que se convirtieron ese día, el número de los hombres, de los varones, ascendía a cinco mil personas. Hombres solamente, sin mujeres ni niños. Y esas conversiones produjeron cambios significativos en el modo de vida, en el estilo de vida, y eventualmente incluso en todo el imperio romano. Y yo hago esa introducción porque algo está ocurriendo en América Latina en los últimos 40 o 50 años, donde ha habido un gran movimiento de evangelización que ha sido llevado a cabo por múltiples organizaciones, quizás de las más conocidas está la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, las Cruzadas de Billy Graham, cuando fueron traducidas las Cruzadas de Luis Palau. Y se nos dice que el porciento o la tasa de conversión, de crecimiento del movimiento protestante en América Latina, triplica la tasa de natalidad. En otras palabras, cada 24 horas hay más evangélicos en América Latina que niños naciendo. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que nosotros tengamos un continente más evangélico, con más homicidios, más asalto, más robo, más violaciones, mayor inmoralidad? Quizás eso concuerda con una publicación en uno de los periódicos cristianos de Estados Unidos que decía que la religión estaba ganando terreno, pero que la moralidad, que la religión estaba ganando más adepto al mismo tiempo que la inmoralidad iba en aumento. Y uno se pregunta, ¿cómo es que un país como Guatemala, que se dice tener un 60, 70% de evangélicos, tiene de los índices más altos de robos, crímenes, violaciones y demás? ¿Cuál es la diferencia entre esa iglesia de hoy, que crece supuestamente tres veces, a la tasa de tres veces la tasa de natalidad en América Latina? ¿Cómo es que esa iglesia no puede ver los cambios sociales que vio la iglesia en los años pasados? Y yo creo que eso es lo que hace que yo tenga y que nosotros tengamos que hacernos la pregunta, y entonces, ¿cómo evangelizaremos? ¿Qué es lo que esa iglesia predicó, enseñó, enfatizó, hizo, y lo que esta iglesia no enfatiza, no hace, no predica, que quizás sea la responsable de esas diferencias? Y para empeorar las cosas, aún aquellas campañas evangelísticas que no produjeron los cambios que hubiésemos querido ver, ahora han sido sustituidas, ya no por campañas evangelísticas, sino por campañas de sanación, de liberación de demonios, y los famosos maratones de televisión pidiendo dinero para hacernos más prósperos. Obviamente eso va a producir resultados peores, obviamente no hemos expulsado tantos demonios como para mejorar la sociedad, y hoy en día nosotros estamos en graves problemas como iglesia precisamente porque hay algo que la iglesia de antaño hizo que nosotros no hacemos, que predicó que nosotros no predicamos, y hubo una manera como lo hicieron. Estas campañas de sanación son famosas, pero nota que en el texto de hoy la sanación que ocurre no ocurre en medio de una campaña de sanación, sino un día cualquiera yendo Pedro y Juan para el templo, el lugar donde la gente se reunía, donde ellos podían predicar, y en ese momento entonces camino a predicar la palabra, aparece un enfermo que Dios soberanamente decide sanar, y esa sanación ocurrió exactamente de la misma manera que ocurrieron los milagros de Jesús. En el contexto de la predicación aparecían enfermos, aparecían endemoniados, que eran sanados, eran liberados, pero nunca el énfasis estaba ni en la sanación, ni en la liberación, estaba en la predicación de la palabra, y en ese contexto de la predicación se daban las circunstancias donde Dios obraba sobrenaturalmente. Hoy en día, esa no es la manera como lo hacemos. La predicación no es el énfasis, sino estas campañas de sanación y milagros. Y decimos, Viernes de milagros y liberación. No te quedes sin tu milagro, oigo yo por la radio anunciando. Como si Dios fuera programable. Dios, el viernes vamos a hacer milagros tú y yo. Dios es improgramable. Y Dios hace lo que él quiere hacer, cuando él lo quiere hacer, como él lo quiere hacer, y lo quiso ayer, lo puede hacer hoy, lo está haciendo hoy, a su manera, en su tiempo. Pero te das cuenta cómo las cosas han ido cambiando. Y yo no quiero llover sobremojado, porque ya en el sermón anterior, en el mensaje anterior hablaba, de la manera confrontadora del primer sermón de Pedro, y en este, una vez más, nosotros vemos a Pedro, una y otra vez, arremetiendo, si pudiéramos decir, contra el pecado del pueblo, confrontándolo con su realidad. Y cuando Pedro, oye cómo comienza esta confrontación, Pedro y Juan van al templo, encuentran a este ciego, a este paralítico, perdón, lo agarran de la mano, lo levantan, y le dicen, levántate y anda, él comienza a caminar, y de repente, el texto dice, que la multitud vino asombrada, y que este paralítico estaba todavía asido de Pedro, y que él estando asido de Pedro, la multitud, todo el pueblo vino corriendo a este pórtico de Salomón, a ver lo que Pedro y Juan había hecho. Oye lo que dice el versículo 11 y el 12, Y estando él, el paralítico, asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico, llamado de Salomón, donde ellos estaban. Escucha la reacción de Pedro. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad hubiéramos hecho andar? Pedro está irritado, él está molesto, él está confrontando el espíritu de idolatría de esta multitud, que viene a ver a este hombre, o a estos dos hombres, como si fueran dioses, y como Pedro entonces los confronta y les dice, esto no tiene nada que ver con nosotros, esto tiene que ver con el nombre de Jesús, a quien ustedes crucificaron, al santo y justo, este hombre que está aquí parado, que antes era paralítico y hoy no lo es, está de esa manera por el nombre de Jesús y no por nosotros. Nota cómo Pedro no se atribuye el título de apóstol, como muchos hacen. Nota cómo Pedro tampoco se hace llamar su excelencia reverendísima. Nota cómo Pedro no se hace crecer, simplemente apunta inmediatamente hacia la persona que ha causado el milagro. Eso es muy diferente a los milagreros de hoy en día. Y por la fe en su nombre, versículo 16, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, de a quien veis y conocéis, y la fe viene por medio de él. Él le ha dado esa perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y después que Pedro deja bien en claro, qué es lo que ha producido esta sanidad, él le hace saber al pueblo, que ellos son los responsables de haberle quitado la vida al autor de la vida. Es este tipo de predicación que produjo tres mil nuevos conversos en el primer sermón, y que para el final del segundo sermón ya la iglesia tenía cinco mil varones o hombres. Tremenda cosecha, tremenda predicación, tremendos frutos como resultado de la misma. Y esa predicación produjo vidas transformadas. Nota cómo Pedro termina, y este es realmente el versículo de mi texto, y el resto fue introducción. Cómo Pedro termina este texto que yo leo diciendo, por tanto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Arrepentidos y convertidos. ¿De quién aprendió Pedro a predicar de esa manera? ¿Quién fue que le dio la idea a Pedro de que esa es la manera como la prédica debe ser presentada? Bueno, lo aprendió en primer lugar de Juan el Bautista, Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 8. Por tanto, da frutos dignos de arrepentimiento. En segundo lugar, Pedro lo aprendió de Cristo. Míralo aquí, Mateo 11, del 20 y 21. Entonces comenzó Jesús a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían, escucha, arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran, ahí viene, arrepentido en Cilicio y Ceniza. Cristo, una vez más, Marcos 1, 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Lucas 5, 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 13, 3. Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Tú sabes por qué hago el énfasis en esta mañana? Porque la palabra arrepentimiento y el concepto de lo que significa ha desaparecido de la predicación de la iglesia evangélica de nuestros días. La iglesia evangélica que ha hecho sus mejores esfuerzos de evangelización en América Latina ha erradicado la palabra arrepentimiento de su vocabulario y te lo voy a mostrar rápidamente si no me quieres creer. pero eso no existe en la iglesia de hoy. Quizás uno de los movimientos que más ayudó a evangelizar a América Latina en los últimos 40 o 50 años por la fórmula que creó fue la cruzada estudiantil y profesional para Cristo con las famosas cuatro leyes espirituales. Yo no tengo duda de que Bill Bright es un hombre de Dios no tengo duda de que nos vamos a encontrar en el cielo no tengo duda de que él tenía las mejores intenciones en su mente a tanto yo puedo discernir pero sus leyes no las sacó de la Biblia ni produjeron en la enorme mayoría de los casos arrepentimiento. Yo entré ayer a una página web que tiene las cuatro leyes espirituales en 150 idiomas diferentes y la oración del pecador esto te da una idea de lo popular que es este método de evangelización yo te voy a leer las leyes como están publicadas yo te voy a leer la oración del pecador y tú me vas a decir al final si una persona se puede convertir con esa oración y con esas leyes a la luz de lo que nosotros estamos viendo hoy. Ley número uno Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida la palabra arrepentimiento no existe en la primera ley Dios le ama y tiene un maravilloso plan para su vida como dice Paul Washer el narcisista de hoy en día dice Dios me ama y yo también Dios tiene un plan maravilloso para mi vida y yo también tengo uno para mi vida Dios y yo estamos caminando en la misma dirección dame la segunda ley ahora ley número dos el hombre es pecador y está separado de Dios por lo tanto no puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida Satanás sabe eso pero eso no lo ha ayudado Satanás sabe que el hombre pecador está separado de Dios y que él no puede experimentar el amor y el plan de Dios para su vida la palabra arrepentimiento no está en la segunda ley tampoco ley número tres Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador solo en él puede usted conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para su vida la palabra arrepentimiento brilla por su ausencia Satanás sabe que Cristo es la única provisión para el hombre por eso intentó parar su llegada a la cruz pero Satanás no es salvo Satanás se sabe la ley número uno la dos y la tres ley número cuatro estamos terminando con la ley y todavía no hemos visto ni la palabra ni el concepto arrepentimiento ley número cuatro debemos individualmente recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas Satanás sabe eso él sabe que para tu poder recibir para tu poder experimentar el amor y el plan de Dios tú tienes que recibir a Cristo personalmente como el Señor y Salvador pero eso no lo hace salvo la palabra arrepentimiento está ausente de la primera de la segunda de la tercera y de la cuarta ley lo que sí está presente en las cuatro leyes es que Dios me ama ley número uno Dios le ama ley número dos el pecador no puede experimentar el amor de Dios ley número tres en Cristo puede experimentar el amor de Dios ley número cuatro para experimentar el amor de Dios debo recibir a Cristo el amor el amor el amor ok ya la oíste las cuatro leyes ahora vamos a orar esta es la oración de la página web que acompañó a las cuatro leyes espirituales en estos movimientos de evangelización Señor Jesucristo gracias porque me amas y entiendo que te necesito te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador ocupa el trono de mi vida hazme la persona que tú quieres que sea gracias por perdonar mis pecados gracias por perdonar mis pecados ¿y cuándo se arrepintió? déjame leértelo de nuevo antes de llegar a dar las gracias por haber perdonado mis pecados Señor Jesucristo gracias porque me amas y entiendo que te necesito ¿no se ha arrepentido? te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador ahí no hay arrepentimiento ocupa el trono de mi vida hazme la persona que tú quieres que sea gracias por perdonar mis pecados ¿en base a qué? ¿en base a qué arrepentimiento? tú no me has pedido perdón tú me estás dando la gracia por perdonarte antes de yo de tú arrepentirte fin de la oración gracias por haberme haber entrado en mi vida y por escuchar mi oración según tu promesa no hay un solo llamado al arrepentimiento ni en las leyes ni en la oración que le siguen ayer cuando yo analizaba esto de nuevo minuciosamente yo decía pero será posible perdónanos Dios ¿cómo es que podamos ofrecerle vida eterna a los inconversos sin nunca haberle llamado a arrepentirse? compara eso con el primer sermón de Pedro arrepentidos y sed bautizados compara eso con el segundo sermón de Pedro arrepentidos y convertidos compara eso con la predicación de Juan el Bautista arrepentidos y dad frutos de arrepentimiento compara eso con la predicación de Cristo arrepentidos y creer en el Evangelio compara eso con la predicación de Pablo cuando él está explicando al rey Agripa que los gentiles tienen que arrepentirse compara eso con la confrontación de Cristo a sus siete iglesias en Apocalipsis si no te arrepiento a las siete te quito el candelabro ocho veces la palabra arrepentimiento aparece en el libro de Apocalipsis la palabra que está ausente de la predicación y la evangelización de la iglesia evangélica de hoy en día quizás ahora entendemos porque el continente se vuelve más evangélico y más inmoral al mismo tiempo más evangélico y más violento más evangélico y más homicida quizás ahora entendemos porque no vemos vidas cambiadas no hay frutos de arrepentimiento arrepentidos y dad frutos de arrepentimiento la iglesia de hoy no conoce lo que eso es no tiene la menor idea la palabra arrepentimiento en el antiguo testamento la palabra más frecuentemente traducido como arrepentimiento aplicable a nosotros los hombres es shob o en español shub significa dar la vuelta devolverse hacia atrás regresar o retornar eso es lo que la palabra significa ¿sabe que tan frecuente es esta idea en el antiguo testamento? si tu has una lista de las palabras que más frecuentemente aparecen en el antiguo testamento esta palabra shub está en el decimosegundo lugar de las palabras más frecuentemente citadas en el antiguo testamento eso dice que eso es frecuente cuando tu lees aoseas que Dios dice le envié un viento abrazador y no te has vuelto a mi eso es shub regresar te envié hambrunas hice llover en una ciudad mientras en otra no llovía y no te has vuelto a mi eso es la palabra regresar una y otra vez y la próxima palabra nahan es más aplicable a Dios que a nosotros porque implica el tener un dolor una tristeza de ahí que cuando Dios se arrepiente realmente lo que está expresando es su dolor su tristeza por el pecado del hombre pero la mayoría de las veces que nahan aparece se le aplica a Dios en su dolor por el pecado del hombre la mayoría de las veces que shub aparece se le aplica al hombre en su necesidad de tener que devolverse en u cuando tu llegas al nuevo testamento la palabra obviamente ahora en griego es otra es metanoeo que significa cambiar de mente de manera radical ya no pienso como antes no tengo los mismos pensamientos y por tanto no tengo los mismos frutos de ahí que Juan el Bautista decía arrepentidos y das frutos de arrepentimiento la iglesia necesita recobrar el entendimiento de lo que significa arrepentirse la iglesia necesita recobrar muchas cosas comentaba esta mañana que ahora en Expolid había una sesión donde estábamos participando seis panelistas panelistas cinco eran líderes de jóvenes y cuando yo me senté ahí vi que quién eran estos cinco personajes líderes de jóvenes yo decía ¿qué yo hago aquí entre estos panelistas? porque yo no soy per se un líder de jóvenes aunque la iglesia tiene muchos jóvenes y la primera pregunta fue ¿qué debe hacer la iglesia para responder a las inquietudes y problemas de la juventud de hoy en día y como yo no era líder de joven yo pensé bueno yo iré de número seis esperar que los otros cinco hablen pero para mi sorpresa Jeffrey de León que era uno de esos panelistas dice bueno yo quisiera que el pastor Nui hable primero yo me agarré de la silla yo me iba a caer casi primero si yo he estado en su iglesia y él tiene una de las iglesias más sanas de toda América Latina y yo conocí su juventud y tiene una juventud sumamente comprometida de manera que yo creo que él debe él debe ir primero y bueno ¿qué tiene que hacer la iglesia? la iglesia necesita comenzar por recobrar la confianza en el poder de transformación de la palabra de Dios y en segundo lugar la iglesia debe dejar de pensar que porque son jóvenes ellos no tienen el interés en las profundas verdades de Dios le citaba el estudio más grande que se ha hecho en Estados Unidos en jóvenes y que salió en el último año cuando le preguntaron a los jóvenes cuál era la cosa número uno que ellos querían que se le enseñara la enorme mayoría doctrina porque yo no conozco mi fe ni sé cómo defenderla la iglesia tiene que recobrar muchas cosas y entre esas cosas que necesita recobrar es el sentido el entendimiento de lo que es el arrepentimiento y luego recobrar el llamado al arrepentimiento tanto para el converso como para el creyente yo tengo un par de semanas leyendo un libro que se llama en inglés Repentance el libro tiene pocos años fue publicado en el año 2002 escrito por Richard Owen Roberts a mí no me cabe la menor duda que este libro se va a convertir en un clásico de la literatura cristiana es así de impactante 350 páginas discutiendo lo que es el arrepentimiento y lo que no es el arrepentimiento y habiendo habiendo sido impactado por ese autor yo quiero darle crédito porque él menciona en uno de los capítulos siete mitos del arrepentimiento yo voy a citar cuatro o cinco voy a hacer mis propios comentarios pero no hay duda de que él ha sido mi inspiración con relación a estos a estos mitos y el primer mito que él menciona es que el experimentar dolor o tristeza o el llanto es igual al arrepentimiento ese dolor esa tristeza con frecuencia es expresada en llanto pero ni el dolor ni la tristeza ni el llanto son necesariamente evidencias del arrepentimiento yo te voy a dar una te voy a hacer una ilustración una historia que mi esposa y yo vivimos y ella está aquí y no me deja mentir un colega en Estados Unidos con quien yo tenía una relación muy cercana comete adulterio yo voy durante las hojas durante las horas de trabajo lo saco donde él estaba lo meto en una habitación lo confronto con su pecado ya era al final del día y él dice y entonces que tú crees que yo debo hacer y dice bueno de aquí debemos salir para donde tu esposa a pedirle perdón por lo que has hecho de alguna manera mi esposa y yo nos juntamos en la casa junto con él y su esposa nos fuimos a su habitación yo casi lo puedo ver está en la esquina de la cama él se arrodilla llorando con jipíos mojó mis zapatos de llanto no estoy esto no es hiperbólico esto es real mojó la sábana lloró y lloró y lloró y pidió perdón a su esposa nos pidió perdón a mí y a mi esposa le pidió perdón a Dios wow gracias a Dios yo creía que iba a ser más difícil vámonos Cate llegamos a la casa media hora después rin la esposa en llanto mi esposo se acaba de ir con la misma mujer con que él había estado en las últimas semanas no no lo puedo creer sí créelo y eso continuó por varios meses más el dolor la tristeza el llanto no son evidencia necesariamente del arrepentimiento hemos cometido dos errores hemos creído que si no lloramos no estamos arrepentidos y hemos también llegado a la conclusión de que cada vez que lloramos estamos arrepentidos del apóstol Pablo en la segunda carta a los corintios habla de dos tipos de tristeza en el capítulo 7 una que conduce al arrepentimiento y otra que conduce a la muerte segunda de corintios 7 versículos 8 y 9 porque si bien os causé tristeza con mi carta no me pesa aun cuando me pesó pues veo que esa carta os causó tristeza aunque solo por poco tiempo pero ahora me regocijo no de que fuisteis entristecido sino de que fuisteis entristecido para arrepentimiento porque fuisteis entristecido conforme a la voluntad de Dios para que no sufriera ispérdida alguna de parte nuestra escúchame ahora versículo 10 porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar pero la tristeza del mundo produce muerte Pablo dice que hay dos tipos de tristeza una que viene de Dios que me lleva al arrepentimiento que me conduce a la salvación y que cuando ese arrepentimiento se da no deja pesar no deja gozo deja regocijo me liberta me deja liviano me deja tranquilo yo soy restaurado yo soy libre yo puedo gritar de nuevo pero hay otra tristeza dice Pablo que es una tristeza que produce muerte y cuál es la diferencia entre uno y otro como yo sé cuál experimento bueno por un lado la tristeza conforme a la voluntad de Dios tiene un alto costo la tristeza que es conforme a la voluntad del hombre tiene un costo o al mundo tiene un costo muy pequeño en el caso de mi amigo el costo fue media hora de llanto y humillarse delante de mí de mi esposa y de su esposa esa media hora ese costo fue muy pequeño esa tristeza es del mundo y no de Dios el costo de la tristeza de Dios es mucho más alto el costo o mejor dicho la tristeza que viene del mundo siempre está calculando hasta donde yo tengo que llegar pero yo tengo que arrepentirme de eso pero yo tengo que confesar aquello pero yo tengo que decir esto otro y por qué no lo dejamos hasta aquí la tristeza que viene de Dios trata de asegurarse de que nada quede encubierto no yo no quiero dime hasta dónde tengo que llegar que más tengo que hacer hasta dónde yo tengo que ir yo no me quiero quedar nada cubierto por eso es que una dice que no deja pesar todo se ha ido todo ha sido limpiado la otra produce muerte dice el apóstol Pablo una es remordimiento el otro es arrepentimiento mito número dos cambios de conductas es lo mismo que arrepentimiento no usted tiene amigos que han ido a psicología secular y han cambiado sus conductas hay múltiples razones por las que yo puedo cambiar de conducta yo puedo cambiar de conducta porque me han encontrado yo puedo cambiar de conducta porque tengo miedo yo puedo cambiar de conducta porque tengo miedo de perder mi trabajo tengo miedo de perder mi esposo tengo miedo de perder mi esposa tengo miedo de perder mis hijos si estoy aplicando para una posición yo puedo cambiar de conducta tratando de impresionar a la persona que me está ofreciendo la posición y por miedo a que no me la ofrezcan usted ha tenido algunos de nosotros hemos tenido perros perros que se hacían sus necesidades dentro de la casa y que hoy no se hacen dentro de la casa usted piensa que ellos se hacen fuera ahora por el arrepentimiento que experimentaron cuando se lo hacían adentro o simplemente porque somos capaces de producir cambios conductuales producto de múltiples cosas que el hombre puede hacer para cambiar su conducta cambios de conducta no son necesariamente un reflejo del verdadero arrepentimiento mito número tres puede estar arrepentido y querer defenderme al mismo tiempo el autor de este libro dice que usted nunca va a encontrar el arrepentimiento y la autodefensa caminando de la mano tú nunca va a encontrar un verdadero genuino arrepentimiento que viene de Dios y una auto justificación al mismo tiempo no pueden ser son contrarias caminan en sentido opuesto esas dos cosas no hay una autodefensa cuando arón fue confrontado por moisés y moisés le hace ver su pecado arón le dice no lo que pasa es que el pueblo tú sabes que es duro de servir y como está propenso al pecado el pueblo la justificación como vino a mí me dijo que le hiciera unos dioses que fueran delante de ellos y me trajeron estos aretes de oro y yo lo tiré al fuego y bingo salió el becerro ahí moisés arón no estaba arrepentido en lo más mínimo quizá eso hizo que le costara la vida de sus dos hijos que también en un acto de adoración profanaron el nombre de Dios y Dios los carbonizó en medio de la experiencia quizá la aprendieron de su padre que nunca experimentó un verdadero arrepentimiento en cuanto a esa actitud frente a la adoración el rey Saúl cuando fue confrontado por Samuel porque había ofrecido sacrificio en vez de decirle Saúl yo he pecado perdóname no dice Saúl lo que pasa es que llegaste muy tarde tú te demoraste demasiado en otra ocasión cuando Dios le mandó a que matara todos los animales y se quedaron con lo mejor de los animales la grosura de los animales él le dice a Saúl en vez de Saúl yo he pecado yo he violado la ley de Dios lo que le dice a Samuel perdón Saúl le dice a Samuel es que el pueblo se quedó con lo mejor de la grosura de los animales para ofrecérselo a Jehová no Saúl eso es autojustificación esa no fue la orden esa no fue el mandato has violado el mandato Dios le quitó el reino en una sola noche el arrepentimiento y la autojustificación nunca lo encontrarás de la mano mito número 4 o antes de entrar el número 4 tú quieres un buen ejemplo de un hombre que cuando fue confrontado con su pecado confesó y se arrepintió sin nunca defenderse escucha los salmos 51 verso del 1 en adelante ten piedad ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a lo inmenso de tu compasión borra mis transgresiones lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas oh Dios perdóname decía David eres justo cuando me juzgas eres sin reproche cuando tú hablas yo he pecado contra ti no tengo justificación oh Dios nuestras autodefensas hablan de que aún estamos tratando de explicar el pecado mito número 4 el arrepentimiento puede ser selectivo me arrepiento de esto y luego me arrepiento de aquello otro no el arrepentimiento es completo o no es arrepentimiento conoce la historia que te he contado de aquel hombre que no pagó sus impuestos y no podía dormir le escribió una carta al director de impuestos internos querido director tengo varios meses sin dormir le pido perdón aquí le estoy enviando un cheque y si después no puedo dormir aún así entonces le enviaré el resto el arrepentimiento no es parcial la gran mayoría de nuestros pecados son complejos implican más de un pecado la gran mayoría de nuestros pecados si no todos tienen mucho de orgullo no me puedo arrepentir de haber mentido si no me arrepiento de mi orgullo muchas veces yo miento precisamente para lucir bien delante de los otros eso es orgullo y no puedo arrepentirme de la mentira sin arrepentirme del orgullo no puedo arrepentirme de que he tratado a mi esposa así o asado y saber que no le hablo a Pedro o a María y pensar que yo puedo arrepentirme de la forma como le hablo a mi esposa y permanecer enemigo de Pedro o María no, el arrepentimiento no es selectivo el verdadero arrepentimiento es completo o de lo contrario vuelvo y incurro en lo mismo en que venía incurriendo el verdadero arrepentimiento si produce dolor si produce cambios de conductas pero es más que eso es un arrepentimiento completo en nombre de Cristo por poder de su nombre por su gracia y muchas veces cuando hacemos el cambio o el arrepentimiento selectivo solamente estamos tratando de cambiar la conducta con relación a ese pecado o falta o falla o debilidad en particular el arrepentimiento llama al pecado por su nombre no lo llama mi temperamento sanguíneo colérico flemático melancólico como tú quieras no le llama debilidad del temperamento se llama pecado bueno que es de mi temperamento también es de tu temperamento pero es pecado no importa si soy yo quien lo llame de otra manera sigue siendo pecado estoy errado cuando lo llamo de esa otra manera la razón por la que muchas veces no puedo eliminar mi pecado es porque lo sigo atribuyendo a mi temperamento y le sigo dando un nombre que Dios nunca ha elegido mito número 5 el arrepentimiento elimina las consecuencias no no necesariamente infracciones de la ley llevan consecuencias David se arrepintió genuinamente lo acabo de usar en el salmo 51 como un ejemplo de alguien que genuinamente expresó el dolor y el deseo de arrepentirse delante de Dios y el mismo día en que David se arrepiente de corazón Dios le dice a través de Natán pero la espada nunca se apartará de tu casa David lo que hiciste en privado con Bezabé ocurrirá a la luz del público con tus 10 con tus 10 mujeres si me monto en un carro en el volante y me emborracho y tengo un accidente y me fracturo la pierna yo me puedo arrepentir y nunca más volver a beber pero mi pierna sigue rota si en ese mismo accidente yo le quito la vida a una persona yo me puedo arrepentir con lágrimas genuinas y más nunca volver a beber es más más nunca volver a manejar un carro pero la persona sigue muerta el arrepentimiento no necesariamente elimina mis consecuencias lo que si hace el arrepentimiento es evitar que nuevas consecuencias vengan a mi vida pero eso es diferente y esas consecuencias de la fractura de un hueso de la fractura o de la muerte de una vida a veces tienen la misma explicación en una relación en el aspecto espiritual en el aspecto emocional etcétera etcétera hay otros mitos pero yo creo que con esos nosotros ilustramos cuán errado ha estado la iglesia de hoy en día cuando ha ido a evangelizar no solamente que la palabra arrepentimiento no existe en el vocabulario del llamado a recibir a Cristo sino que cuando suele aparecer ni siquiera tiene el contexto la definición bíblica de lo que es ciertamente un verdadero arrepentimiento y como iglesia nosotros la iglesia de hoy en día es culpable delante de Dios de predicar un mensaje de salvación que con frecuencia ha llevado a la condenación y no a la salvación yo puedo creer esas cuatro leyes yo puedo pronunciar esa oración del pecador y si yo nunca me he arrepentido yo no voy a la salvación yo voy a la condenación hermanos el vocabulario de Cristo el vocabulario de Juan el Bautista el vocabulario de Pedro el vocabulario de Pablo era arrepentidos no invitar todo el mundo quiere invitar a Dios que no quiere tener a Dios a su lado este acto de salvación no tiene que ver con Dios en ese sentido tiene que ver conmigo que estoy perdido entonces yo no comienzo por invitarlo yo comienzo por arrepentirme yo que después que yo me arrepienta él vendrá sin tener yo que invitarlo Dios quisiera venir a mi vida pero no sin arrepentimiento y si en alguna ocasión y posiblemente ha habido más de una ocasión yo he hecho ese llamado y no he dejado claro que hay necesidad de arrepentirse delante de Dios y delante de ustedes yo le pido perdón a Dios esto es serio hermanos no podemos diluir su mensaje no podemos cambiar lo que él ha dejado no podemos distorsionar el llamado no se trata de hacernos sentir bien se trata de de hacernos mejor en su nombre por su sangre por su gracia pero conforme a su metodología si pudiéramos usar la palabra conforme a su manera y a su voluntad la evidencia de que soy salvo no fue que me arrepentí un día sino que yo he continuado arrepintiéndome todos los días hasta el día de hoy que cada vez que encuentro uno de mis malos caminos vuelvo y me devuelvo en la dirección contraria y mañana vuelvo y me devuelvo en dirección contraria y pasado vuelvo y me devuelvo en dirección contraria hasta que yo entre en gloria no es un día de arrepentimiento es un estilo de vida de arrepentimiento la iglesia de hoy en día se ha desviado y ese mensaje y ese llamado no lleva al cambio somos culpables de somos culpables de amar gente hasta llevarlo a la condenación hasta el propio infierno le amamos tanto Dios te ama y yo también Dios te ama y yo también Dios te ama y yo también que lo llevamos hasta la misma puerta del infierno y lo entregamos ahí amándolo pero nunca le hemos dicho tienes que arrepentirte arrepentidos y convertidos y después de ese segundo sermón hay cinco mil hombres varones sin contar hembras ni niños que formaban parte de la iglesia que Dios había añadido a la iglesia el texto de los hechos y Dios añadía cada día aquellos que iban siendo salvos no era Pedro que decía otro miembro más fírmalo ahí otro miembro más Dios añadía cada día aquellos que estaban siendo salvos de manera que eso eran verdaderamente salvos porque Dios lo añadía si nosotros queremos ser el pueblo de Dios según Pedro nos dice en su primera carta llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz ¿cómo vamos a hacer eso si no nos hemos arrepentido? ¿cómo vamos a hacer eso si en realidad nos hemos creído salvos sin serlo? ¿cómo vamos a hacer eso si en realidad nunca yo he experimentado el arrepentimiento del cual habla la Biblia? quizás eso nos ayuda a entender porque Latinoamérica 50 años después de la evangelización es más evangélica pero menos moral es más evangélica y más homicida es más evangélica y más pecadora porque la raíz del pecado nunca ha sido tratada conforme a la dieta de Dios sino a la dieta del hombre que Dios nos ayude a volver al camino si nos desviamos tenemos que pedirle perdón a Dios y que Él pueda hacer en nosotros un trabajo que tú y yo no podemos hacer y quizás eso sea una forma buena de ir trayendo esto a un cierre es recordar que el arrepentimiento viene de Dios yo no puedo producirlo yo no puedo manufacturarlo yo no puedo fabricarlo decía en el culto anterior que en el último año una quizás de las frases que más me he acostumbrado a usar en consejería o en cierto tipo de consejería es pídele a Dios que te dé arrepentimiento porque el arrepentimiento es algo que solamente Dios lo puede conceder es un don de Dios es una gracia de Dios pero de la misma manera la palabra de Dios me llama a buscarlo y yo soy responsable de esa búsqueda te das cuenta porque hemos querido traer este mensaje bajo esta serie de la iglesia que Dios quiere porque la iglesia que Dios quiere se supone que tiene un mensaje que Dios trae que tiene un mensaje que Dios inspira que tiene frutos que Dios produce y nosotros no vamos a ver ninguna de esas cosas a menos que la iglesia vuelva a su curso donde partió de donde partió y de donde se desvió buenas intenciones por parte de este de estos movimientos evangelísticos malos frutos y quizás hermano tú está ahí te lo digo de corazón y hoy tú estás cayendo bajo convicción del Espíritu Santo por primera vez a pesar de años en la fe cristiana quizás por primera vez tú estás sintiendo lo que verdaderamente se siente cuando hay arrepentimiento después de años de estudiar incluso la Biblia quizás se está descubriendo que ciertamente no me he convertido y que hoy tú vas a hacer eso recuerda es un trabajo de Dios regresé tan cargado de mi visita a Estados Unidos no podía creer las cosas que veía y que oía tan sencillas como hablar con este líder de una iglesia dicen el pastor aquí vino una persona de su iglesia y le visitamos a uno de sus familiares y le visitamos a ella y ella recibió al Señor alguien que venía aquí o que fue referida por nosotros ella recibió al Señor y luego dejó de venir porque encontró una iglesia que le quedaba más cerca y yo le digo a esta persona ah que bueno si le quedaba más cerca no que bueno no después que uno hizo el trabajo que quien hizo el trabajo en primer lugar tú y yo nunca hemos salvado a nadie en segundo lugar eso no es un trabajo eso es un privilegio ser un instrumento para que Dios salve a alguien en tercer lugar esa oveja que se convirtió no es tuya es de Dios él la lleva donde él quiera yo no podía creer las cosas que oía y veía de la iglesia de hoy en día a Dios que nos ayude como Ivi a no desviarnos y si estamos desviados en alguna área enderezarnos si tenemos que pedir perdón a pedir perdón y arrepentirnos en el Nuevo Testamento ni siquiera la frase es pide perdón y puedo pedir perdón y no arrepentirme eso ocurre cuando las cosas son a medias hablaba con alguien días pasados le decía tiene que arrepentirte de esto bueno ok pero esta persona yo no la voy a perdonar entonces no estamos hablando de arrepentimiento no es selectivo no es parcial tú no puedes arrepentirte de esto sin aquello porque eso es una dieta tipo buffet esto me gusta y esto no me gusta no puedo tenía que decirle a esta persona no puedes perdonar a esta persona si todavía siente agriura cuando la vayas a ver en la iglesia si no la puedes ver si no la puedes pensar eso es arrepentimiento parcial y arrepentimiento parcial es falta de arrepentimiento eso es como estar un poquito en estado estoy un poquito embarazada señor usted está embarazada un poquito usted está embarazado o no está embarazada estoy arrepentido o no lo estoy no un poquito arrepentido un poquito un poquito un poquito nos vemos